bienvenidos ergatletas a un nuevo vídeo de entrenamiento con ergómetro en el caso de hoy vamos a ver una rutina con skier vale entonces qué vamos a hacer pues muy sencillo vamos a hacer un breve calentamiento de tres minutos y luego haremos series de diez minutos de tal manera que remaremos 6 al 80% de nuestra de nuestro ftp tengo un vídeo en el que os hablo de cómo calcularlo a través de una aplicación que si no habéis visto pues échar un vistacillo por aquí arriba luego es que haremos un minuto al 90% de mi ftp y luego haremos los otros tres minutos al 70% de mi ftp y lo repetiremos una segunda vez al final terminaremos con otros tres minutos de vuelta a la calma con unos pequeños estiramientos y con eso por hoy la sesión estaría hecha te animas pues ponte la ropita vamos a preparar el monitor y comenzamos entonces voy a darle a seleccionar entreno nuevo entreno y le vamos a dar por intervalos de tiempo mentira intervalos de tiempo variable porque así lo que quiero es poner el calentamiento esto la parte principal esto la parte más fuerte está la parte más suave está y como son duraciones distintas si le doy por tiempo me va a buscar siempre el tiempo que sea constante entonces le voy a dar por tiempo de intervalo el primer intervalo tres minutos sin descanso vale fenomenal lo voy a decir el siguiente intervalo por tiempo hemos dicho seis minutos vale perfecto el siguiente intervalo en lugar de seis he dicho un minuto sin descanso sin descanso sin descanso el siguiente intervalo de tres minutos y ahora ya repetimos por tiempo vamos a hacer seis ahí va y hacemos seis uno y tres 6 1 3 y el último de tres minutos para la vuelta a la calma y con eso ya le doy a no más intervalos y lo tenemos entonces vamos a empezar con los primeros tres minutos yo voy a trabajar al en el calentamiento me da igual el ftp pero luego ya os he dicho que vamos a hacer 80 90 y 70 vale de mi ftp lo que equivale tiro de chuleta 136 153 y 119 vatios entonces para eso nos sirve el ftp para ver de qué manera establecemos las zonas de entrenamiento entonces ahora en el calentamiento no me voy a obsesionar vamos a hacer un entrenamiento muy sencillo de tal manera que voy a utilizar un ratio de 13 es decir bajo en un segundo y subo en tres y a partir de ahora ya me callo vale vamos a intentar utilizar todo el tiempo ese rango vale 13 venga escojo y al lío y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Veis? Gracias por ver el video. Vale. ¿Veis? 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 ¿Veis?